¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo esta nueva video de reacción que es de Hailey Williams que se llama Wait On así que pues vamos al grano y vamos a ello vamos a escuchar esta canción ¿Qué chingón que está sacando todas las ocasiones? Estoy muy orgullosa de ella esto es todo lo que ha pasado ha sido muy duro I'm so proud of her and all the stuff that she no manches, no la mayoría de sus canciones son melancólicas y algunas te hacen sentir como esperanza así, algo raro siento que ella ha pasado por momentos muy difíciles entonces todas estas canciones literalmente las compuso en momentos así o sea, tal vez no estaba súper triste pero a lo mejor tenía muchos sentimientos dentro de ella y entonces estaba componiendo mientras, o sea, estos momentos de la canción esta canción al escucharla literalmente estás escuchando momentos de su vida donde ella dedicó a componer esta canción con un sentimiento que tenía y lo sacó así ese sentimiento lo canalizó de esa forma está increíble, me encanta la música es otro rollo y estas canciones de Hailey Williams están increíbles así que bueno, muchísimas gracias por ver esta video reacción si les gustó dale manita arriba y suscríbete al canal y suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video si no me sigues en Instagram aquí te dejo mi Instagram y mi TikTok por si quieres ver qué cosas estoy haciendo entre la semana y todo eso y pues muchas gracias por ver esta video reacción nos vemos en el próximo video bye y ¡Suscríbete!